España no era ajena a la enloquecida y políticamente polarizada Europa de los años 30 del siglo pasado. En medio de un clima político, social y económico extremadamente tensionado, fueron convocadas unas elecciones generales para febrero de 1936, las cuales dieron el triunfo a una coalición de partidos de izquierda, el Frente Popular. Desde entonces, mucho se ha escrito y debatido y pocas veces consensuado entre los más conocidos especialistas de la historia española de aquellos años si existió o no un decisivo fraude electoral. En septiembre de 1935, Alejandro Lerrux había tenido que dimitir como presidente del Consejo de Ministros debido a los escándalos de corrupción que habían salpicado a su partido, el Radical. El independiente y ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta Torregrosa, le sustituyó en el cargo. El alicantino, que no contaba con apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante su programa de gobierno, y las tensiones internas en su gabinete hicieron que presentara su dimisión al presidente de la República Española el 9 de diciembre. Gracias al artículo 75 de la Constitución, el presidente de la República tenía la potestad de encargar por mar gobierno a quien él considerase adecuado, fuera o no parlamentario. Sin embargo, la experiencia vivida con Chapaprieta hizo pensar a muchos que Niceto Alcalá Zamora esta vez se inclinaría por encargar formar gobierno a José María Gil Robles, el líder de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido más votado en las elecciones de 1933 y que con sus 115 diputados, era la mayor fuerza del Congreso. Pero el presidente se negó en rotundo, pues a su juicio esta formación política no era completamente leal a la República. Después de los fallidos ofrecimientos a José Martínez de Velasco, Miguel Maura y hasta con el mismo Chapaprieta, Alcalá Zamora sorprendentemente encargó formar gobierno a Manuel Portela Valladares, que en aquellos momentos no era diputado en las Cortes. Ante la irritación que produjo esta elección en la CEDA, Alcalá Zamora suspendió las Cortes por un mes, que era lo que le permitía el artículo 81 de la Constitución, para que Portela gobernase mediante decretos, hasta que se convocasen unas nuevas elecciones. El primer gobierno de Portela estuvo formado por liberales, agraristas y catalanistas. Pero cuando el 27 de diciembre Gil Robles anunció que no llegaría a ningún acuerdo electoral con los partidos que colaboraran con el gallego, cuatro ministros dimitieron. El día 30 se anunciaba el nuevo gobierno, compuesto por nueve ministros, seis de los cuales no eran parlamentarios y el resto habían sido desautorizados por sus partidos a formar parte del nuevo gobierno de Portela. Tanto a Portela Valladares como a Niceto Alcalá Zamora les interesaba que el partido del Centro Democrático, creado recientemente por el primero, ocupara el espacio que estaba dejando la acelerada a la descomposición del partido republicano radical, por lo que la suspensión de las cortes, en buena medida, les venía bien. Sin embargo, los presupuestos generales del Estado había que aprobarlos. Portela, por primera vez en la historia de la República, prorrogó los anteriores presupuestos mediante un decreto. Gil Robles calificó la medida como antidemocrática. Los partidos de izquierdas, al igual que la CNT, también se opusieron. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tenía que reunirse el 4 de enero de 1936 para debatir sobre la constitucionalidad o no de la suspensión de las cortes que había decretado el gobierno. La sesión se aplazó para fechas posteriores. Ante estos acontecimientos, Portela Valladares decidió disolver las cortes. El 7 de enero de 1936, el presidente Niceto Alcalá Zamora presentó el decreto por el medio del cual, después de siete gobiernos y quince remodelaciones desde 1931, la República iba a sus terceras elecciones generales que se celebrarían el 16 de febrero, la primera vuelta, y el 1 de marzo, la segunda. Los 473 escaños de las cortes eran elegidos por circunscripciones provinciales, más las ciudades de Ceuta y Melilla y las capitales, punto, a sus áreas metropolitanas que tuvieran más de 150.000 habitantes, siendo el reparto de diputados proporcional al número de votantes de cada circunscripción. Cada uno de los 13.578.056 españoles mayores de 23 años, salvo los que no tenían derecho a ejercer el voto, elegían a su gusto un número de candidatos siempre inferior al de los escaños repartidos por esa demarcación. Por ejemplo, en Barcelona capital eran 20 los escaños totales y cada elector elegía a 16. Para ser diputado se debía alcanzar al menos el 20% de los votos en esa circunscripción y que uno de los candidatos hubiera obtenido mínimo el 40% de los votos emitidos. En caso contrario, se debería efectuar una segunda vuelta en esa demarcación. Las coaliciones electorales eran fundamentales para conseguir diputados. Por ejemplo, en Barcelona capital 16 diputados eran para las mayorías y 4 para las minorías. En Madrid capital 13 para las mayorías y 4 para las minorías y así respectivamente en cada circunscripción en función del número de electores. Manuel Azaña, líder de izquierda republicana, desde el mes de abril había conformado una coalición electoral de izquierdas entre su partido, la Unión Republicana de Diego Martínez Barrios y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. El de Alcalá también había mantenido contactos con el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, el PSOE no acababa de decidirse. Los socialistas estaban divididos en tres facciones. La rama, que podríamos calificar como socialdemócrata, con Julián Besteiro a la cabeza, y la socialista de Indalecio Prieto, veían acertado formar parte de la coalición. Sin embargo, la marxista, liderada por Francisco Largo Caballero, consideraba a los partidos de la coalición como fuerzas burguesas y defendía, tal y como se había acordado en el último congreso del Comiterm, formar una coalición con los comunistas. En diciembre de 1935, Largo Caballero dejó de ser presidente del PSOE, y el control del partido lo tomó Indalecio Prieto, que había vuelto del exilio, de incógnito. Aunque el madrileño continuó controlando el sindicato UGT, el cual tenía más afiliados que el partido. El 15 de enero de 1936, el PSOE se adhirió a la coalición, entrando a formar parte también de ella, por exigencias de los seguidores de Largo Caballero, el Partido Comunista de España, el Partido Sindicalista del anarquista moderado Ángel Pestaña y el POM de Andrés Nim. Estas nuevas incorporaciones provocaron que el partido de Sánchez Román abandonase la coalición electoral. Paulatinamente, mientras otras formaciones de izquierda se fueron uniendo a la coalición electoral del Frente Popular, el resto de partidos de diferentes ideologías, algunos de ellos residuales o localistas, no lograron formar alianzas electorales de interés, salvo las que hicieron ocasionalmente en algunas provincias. La campaña electoral se caracterizó por la inmundicia y la violencia de la que la prensa, en general, no quedó exenta. Los reproches de lo sucedido en octubre de 1934 y sus consecuencias eran continuamente aireadas, blanqueadas por unos y exageradas por otros, y los discursos guerracivilistas eran comunes entre gran parte de los líderes políticos. Los grupos más exaltados, tanto de izquierda como falangistas, tedistas y tradicionalistas, comenzaron su campaña de violencia para la que se habían ido organizando y preparando durante todo 1935. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villagarcía, en su libro 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, estiman que se produjeron, desde la disolución de las cortes hasta la celebración de la jornada electoral, unos 480 actos violentos, con atentados, reyertas, secuestros y asaltos, no sólo contra rivales ideológicos o contra las fuerzas de orden público, sino también contra periodistas o religiosos, especialmente en Madrid, Galicia y Andalucía. Para estos autores, la campaña electoral se llevó la vida de 41 personas y dejó 80 heridos graves. Otros especialistas, como Roberto Villagarcía, reducen la cifra de fallecidos a 27 y 58 los heridos. En lo que sí están de acuerdo la mayor parte de los autores, es que la violencia no fue generalizada y no entorpeció gravemente la disputa democrática. El 16 de febrero, los colegios electorales abrieron sus puertas. Salvo algunas incidencias menores, las votaciones se realizaron con normalidad para lo que era la España de entonces. Pese a las terminantes consignas de los líderes anarquistas para que sus afiliados y simpatizantes no apoyasen a ninguna formación política, fueron las elecciones de todo el periodo republicano con mayor participación. Hay autores que cifran a las personas que votaron en un 76% del censo. Otros, como Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villagarcía, lo sitúan en casi un 73%. Una vez los colegios electorales cerraron, dieron comienzo bajo la atenta mirada de los interventores de cada formación política, los escrutinios en cada mesa electoral y la confección y envío a la Junta Provincial del Censo y a la Junta Central del Censo de las actas electorales. Portela Valladares, por Unión Radio, a las 22 horas del mismo día 16, transmitió que se estaba a la espera de los resultados oficiales de las elecciones, los cuales tardarían cuatro días en llegar. Pero sí adelantó, contraviniendo la ley electoral, que en Barcelona capital, la ciudad entonces más poblada del país, al igual que en otras tres circunscripciones catalanas, el triunfo había sido para el Frente Popular. Políticos y periodistas afines al Frente Popular comenzaron a difundir sus propios análisis y conjeturas del apoyo ciudadano a las candidaturas de izquierdas. Comienzan entonces en varias ciudades españolas las multitudinarias manifestaciones de júbilo y euforia de los simpatizantes de izquierda, en donde no cejaron de lanzarse algunas de las consignas propias de la campaña electoral. El día 17, en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao, los simpatizantes del Frente Popular, en su mayoría de forma pacífica, se congregaron en las calles cercanas a las juntas provinciales del censo para recibir información de los resultados electorales entre consignas de libertad para los presos de octubre de 1934 y la restitución de los despedidos por aquellos acontecimientos. En algunas ciudades, los manifestantes intentaron acceder al interior de los edificios de las juntas provinciales del censo. Fuerzas de orden público y simpatizantes de derechas lo impidieron. En varias localidades se produjeron graves disturbios, destacando Madrid, donde los partidarios del Frente Popular se enfrentaron por el centro de la ciudad con las fuerzas de orden público y grupos de derechas. En estos tumultos fueron incendiados algunos edificios religiosos. En Barcelona, especialmente en la zona del Raval, también se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes de izquierda con grupos de derechas. En Valencia, derechistas y falangistas, al intentar boicotear una manifestación del Frente Popular, tuvieron unos duros enfrentamientos con las fuerzas policiales y seguidores de izquierda. En Málaga, también hubo graves altercados entre afines al Frente Popular y de las derechas. Hay diversos autores, entre ellos Stanley Payne, que aseguran que Gil Robles pidió a Portela Valladares que declarara el estado de guerra. Ante la creciente presión en las calles que estaban realizando los simpatizantes del Frente Popular, lo que podía afectar al recuento de votos. Sin embargo, el gallego se decantó ese mismo día 17 en declarar el estado de alarma en toda España. Desde ese momento quedaban en todo el país suspendidos los derechos de reunión y manifestación. José María Gil Robles se había quejado públicamente de que la presión ejercida por las masas de simpatizantes del Frente Popular habían provocado que injustamente hubieran sido anulados votos favorables a la CEDA. Eduardo González Calleja, en su libro Contra revolucionarios, Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, señala que los líderes de la CEDA y otros sectores de la derecha española, muy preocupados con la situación política y social del momento, y ante la posibilidad de que el Frente Popular pudiera ganar las elecciones, presionaron a espaldas de Portela Valladares a Francisco Franco, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, para que interviniera en el proceso. El día 18 continuaban por todo el país las manifestaciones y también los enfrentamientos entre extremistas de izquierda y de derecha. La tarde del 19 de febrero de 1936, Portela Valladares presentó su dimisión como presidente del Consejo de Ministros al jefe del Estado Niceto Alcalá Zamora. Quedando menos de un día para que en las juntas provinciales del censo de todo el país se llevaran a cabo el recuento oficial público de los votos, que determinarían los resultados finales y qué formaciones políticas obtendrían escaños al Parlamento y si habría segunda vuelta o no en esa circunscripción, sin tener un candidato de su confianza para sustituir al gallego con el apoyo del centro-derecha, incluida la ceda, Alcalá Zamora nombró a Manuel Azaña, uno de los líderes más destacados del Frente Popular, como presidente del Consejo de Ministros, para apaciguar al radicalismo de izquierdas que se había adueñado de las calles. Decía Benito Pérez Galdós, esta es la lógica española, todo al revés, el país de los viceversas. Frase que bien podría reflejar lo acontecido en las horas posteriores a la dimisión de Portela Valladares y las interpretaciones que los muchos especialistas que han estudiado estos acontecimientos han dado respecto a si hubo o no fraude electoral en las elecciones generales de febrero de 1936. Pero todo ello te lo tendremos que relatar en el próximo vídeo, pues merece un detallado análisis. Gracias por ver el video.